Música Me parece una maravillosa actividad, ya que pues incentiva que todos nos pongamos aquí a intercambiar estampas Muy bien, ahorita ando intercambiando las que me faltan Me parece muy bien para ya completar mi álbum y divertirme también Esto sí estuvo muy divertido el evento, porque hasta me gané una tarjeta de no sé qué equipo Pero estuvo todo divertido Música